Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo especial, un abrazo para todos los compañeros, para toda la gente que nos acompaña como siempre aquí en De Gira, en DeporteandoTV.com. Saludo muy especial para don Jaime Londoño que está hoy lunes con nosotros desde Armenia. Por lo menos el panorama es que hay buen clima, don Jaime, buen día, bienvenido, ¿cómo está? Oye, ¿qué tal, hombre? Un abrazo, don Mauricio, para usted, para todos los salientes de Deporteando. Buen clima, sí, para el que le gusta el sol, al que no le gusta tanto el sol, pues digamos que no, no es el clima perfecto, yo, esto es cuestión de los gustos, ¿no? Muchos dicen, no, es que es muy buen clima el que está haciendo, pero buen clima para el gusto del que le gusta el sol, al que no, pues bueno, igual, no, afortunados, afortunados que llovió el fin de semana, voy a hacer sol. O sea que conociéndolo a usted, usted está mejor a la sombrita. Sí, 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 yo estoy a la sombra, pero, pero también afortunado, ¿verdad? Que haya llovido estos días, de que también haga sol, la verdad es que somos bendecidos en esta tierra cafetera de tener esa variedad de climas, y usted lo veo fuera de casa, lo veo hoy como visitante, imagino que está disfrutando también de otros climas, de otros, de otras alturas, pero, pero enterado, obviamente, todo lo que tiene que ver con, con este panorama de, de, de la realidad deportiva del eje cafetero, ¿no, Mauricio? Que, que no es para nada buena. Bueno, sí, nosotros estamos en Bogotá, en unas gestiones personales, familiares, hoy, entre otras cosas, está de cumpleaños, eh, María José, está comiendo quince años hoy, María José. Ay, no, puede ser que le tocó a María José y los quince, por allá, tan lejos, hombre, un abrazo para la que era la niña de la casa. Le tocaron los quince de paseo, medio, medio paseo de vueltas, pero bueno, eh, eh, un abrazo para ella que nos, que nos mantiene, eh, parte de la motivación. Bueno, eh, después de la nota social, don Jaime, estoy totalmente de acuerdo con usted, hemos tenido un fin de semana con un muy mal rendimiento para los equipos del eje cafetero, con una muy mala, eh, situación para nuestros equipos, perdieron los dos, el Once Caldas y el Deportivo Pereira, mucho peor lo del Once Caldas que lo del Pereira, mucho peor, muchísimo peor, porque yo creo que no jugó ni siquiera mal, sino muy mal, y lo del Deportivo Pereira creo que es una cosa que se veía venir, ¿no? Que, que podía pasar, que podía suceder, y eso, yo no sé si está dentro de lo normal, Jaime, no sé si sea dentro, si pueda decir uno que está dentro de lo normal, pero por lo menos, digamos que era previsible, ¿no? Que era. A ver, lo que pasa es que uno mira la tabla y los números fríos dicen, hombre, están casi igual, Mauro, sí, o sea, están ahí a un punto, uno detrás del otro, en el rendimiento total, pero, eh, son diferencias, y usted lo acaba de decir, son realidades diferentes, ¿sí? Porque es que lo de Pereira sí, lo es que lo de Pereira viene en competición de Copa Libertadores, competición de Copa también, eh, en Colombia, y ahora la liga, y viendo los rendimientos y los, y los partidos de ese fin de semana, una cosa es como perdió el Pereira, y otra cosa como perdió Lonce Caldas, como usted lo dice, lo de Lonce Caldas, eh, no hay esperanza de nada, es que no hay esperanza de mejorar, mientras que Pereira, inclusive, si usted hace un análisis por ahí un poquito profundo, uno dice, hombre, el empate hubiera sido hasta justo si es que de justicia se llamara en el partido ante Medellín, hicieron mérito los de Pereira para, para buscar un mejor resultado, bueno, pero los, los méritos y, y lo demás en el fútbol no cuenta, acá cuenta lo que, lo que es la realidad, pero son realidades diferentes, usted con lo de Pereira se puede esperanzar, usted con lo de Pereira puede seguir pensando en Copa, eh, eh, tras haber logrado esa victoria en casa ante Nacional, usted dice, se enfocaron más en Copa que en, que en lo que quedaba de Liga, era muy, muy difícil en Liga lograr mejores resultados, bueno, en fin, la verdad es que son, eh, realidades muy diferentes, y a mí, Mauricio, me preocupa mucho la de Once Caldas porque puede que se, se esté salvando el descenso, yo creo que ya se salvó, yo creo que matemáticamente ya, ya, ya se salvó, pero yo no veo la mejoría en nada en el Once Caldas, nos ilusionó tres o cuatro partidos al principio de este semestre, pero termina de la misma manera que terminó hace un, hace un semestre, Mauro, o sea, eh, las cosas no pintan para nada bien en el equipo de Manizales. Mire, Jaime, eh, yo creo que la situación de la Once Caldas, el tema fundamental del Once, es que el Once no tiene norte, no tiene mañana, porque usted dice, bueno, el Deportivo Pereira, sí, está bien, el Pereira puede haber jugado, pues la verdad no jugó un mal partido, para ser sincero, no jugó un mal partido, jugó un partido aceptable, eh, la derrota podría ser previsible por los jugadores que estaban en el campo, por lo que podía suceder, eh, por la, por la plantilla que armó el técnico, yo creo que la mente está puesta toda en la copa, y eso es otro atenuante para la derrota, pero cuando usted, eh, busca algo de qué agarrarse en el Once no lo encuentra, porque es que el Once, eh, viene de un decrecimiento total y constante, eh, nos emocionó Billy Arce, se quedó, se fundió, eh, Luis Pérez juega un partido bien, tres mal, Montaño tiene un rendimiento regularizado por lo bajo, eh, ese muchacho cuesta, es muy impredecible, un rato juega bien, otro rato no tanto, eh, pero más allá de eso, Jaime, es que, es que uno no encuentra dónde está el mañana, porque es, es una cosa similar a lo que, a lo que pasa con el Quindío, ¿dónde está el mañana del Quindío? Mañana el Quindío no nos sabe dónde van, entonces es un, es una cantidad de incógnitas, a mí me suena el teléfono todos los días racontarme una historia distinta, el presidente se va a ir, eh, Jaime Pineda, eh, se va a empoderar del equipo, ya no, se fue el gerente deportivo, que yo no sé si lo hacía bien o lo hacía mal, porque es que el gerente deportivo, el once Caldas existe para que llene la planilla y para que sea el delegado del equipo, no define absolutamente nada, entonces, eh, van a transformar las divisiones menores, eh, Felipe Gutiérrez está encargado, eh, lo van a dejar, no lo van a dejar, el equipo juega muy mal, pierde, necesita, ¿sabes qué necesita hoy el, 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 el once Caldas? Que a América le gane al Huila, y a ese salvó. Eh, ni siquiera es porque lo está haciendo bien. Entonces, la verdad, yo sí veo que el tema del once es muy complicado. No, es que el análisis, yo recuerdo que cuando inició el semestre hablábamos que si el once Caldas salvaba la categoría era porque se iba a clasificar dentro de los ocho. Esa era la tarea, decíamos, o sea, para que el once Caldas, eh, se salve el descenso, es que se va a clasificar dentro de los ocho. ¿Qué es lo que pasa? Que los otros hicieron la tarea también muy mal, Mauro, o sea, eh, unión Magdalena hizo la tarea muy mal, Huila hizo la tarea muy mal. Aguares tampoco colaboró. Aguares hasta ahora, pues, con una victoria por ahí empezó a, empezó a, a repuntar y muchos, muchos, muchos partidos sin ganar. Eh, la verdad, todo mundo lo hizo demasiado mal para salvar la categoría, demasiado mal. No hubo un equipo que hiciera la tarea bien hecha y se salvara por el propio mérito de decir, es que fui yo el que salvé la categoría. No, me la salvaron el trabajo mal hecho de los demás. ¿Sabe quiénes se salvaron? ¿Sabe quiénes lo hicieron bien y se salvaron? Se salvó Chico, que hizo un excelente primer semestre, un excelente primer semestre. Y lo hizo muy bien Deportivo Cali. Hoy yo no entiendo cómo en Cali hay voces dentro de las directivas del Deportivo Cali pidiendo la cabeza de Jaime de la Pava. Sí, Jaime de la Pava. No, hasta lo siento. Por ahí vi un video de unos hinchas diciéndole que fuera, que no había ganado nada. Jaime de la Pava cogió un retazo, un, un, un cadáver insepulto, diría Don Rol del Franco, y, y, y lo recuperó. Y hoy el Deportivo Cali está lejísimo de la zona del descenso. ¿A que el año entrante tienen un problema? Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo de este semestre. Jaime recuperó el equipo, y entonces uno no entiende cómo, cómo no, cómo no, 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 no hay una compensación en ese tema. Pero los demás lo hicieron terrible. Unión lo hizo muy mal, Huila lo hizo muy mal, el once lo hizo muy mal, Jaguare sí que lo ha hecho mal. Entonces, el tema es, es complejo. Vamos a hacer una pausa, don Jaime, vamos a hacer una pausa, y venimos, porque para que hablemos un poquito de, de, del, del juego, del juego. Ya los equipos perdieron, ya he hecho un poquito del juego, y de algunos jugadores que fueron apareciendo, en otras cosas, usted y yo formamos casi, es un poquito osado decir que formamos parte del engranaje, pero estamos siempre ahí, y, y tal vez nos creemos con algún, con alguna posibilidad de, 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 de hablar del tema. Pero, le digo una cosa, eso de ayer, ante el primer tiempo de Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira fue terrible. Ya el segundo tiempo que el Pereira le puso un uniforme azulito, cambió el tema, pero el primer tiempo. No, 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 no. Uy, no, que embaldadas se pegaron. La verdad, la verdad es que, bueno, yo no sé, todo, 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 todo al traste con el, con el, con el, con el cuento y demás de la desorganización, ¿no? Porque es que además no era ni, 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 ni siquiera aguantable, aguantable desde la, desde la visión del televidente, digamos. No. Era, era, era inaguantable ver eso. No sabía lo que estaba viendo, la verdad. Y yo imagino que eso en la cancha también da el traste con lo que está, con lo que estaba pasando. Claro. A mí me escribió un amigo ayer que él creía que, que en el gol del Medellín, el jugador del Pereira no, no supo quién le entregó la pelota. Y puede haber sido. Puede haber pasado. Puede haber sido viable. Vamos a hacer la pausa y venimos. John Ángel Patiño al Consejo, un amigo con experiencia. John Ángel, John Ángel Patiño, un amigo con experiencia. Pote al Consejo de Pereira, UMira 5. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Hola, ahorita hablaremos de tres razones por las cuales no debemos entregar los residuos inservibles a los habitantes de calle. Uno, evitar los puntos críticos en tu sector y en lugares cercanos. Dos, evitar la contaminación de parques y laderas de ríos. Tres, evitar una multa según el código de policía. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la empresa de Aseo de Pereira, donde allí encontrarás información de las jornadas de recolección de inservibles que realizamos en la ciudad. Muy lindos, pues porque nos contaron que eran reciclables, son cómodos. La educación de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los que le apunta la industria licorera de Caldas. Por esta razón, en 2022, desarrolló el programa Mi Escritorio ILC, que entregó sillas y escritorios nuevos a 544 niños de Caldas y el país, elaborados con envases reciclados de sus productos. En Caldas no son siete las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso, perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. 5 logros de la malla vial en Manizales. 76.000 metros cuadrados de malla vial reparada, equivalente a 28 manzanas del centro de la ciudad. Intervención anual en las cuatro avenidas principales. Santander, Paralela, Kevin Ángel y Alberto Mendoza. 18 años esperaron los manizaleños para la pavimentación de la vía Guriguri. Esta administración construyó 485 metros lineales. A diciembre de 2023, Manizales tendrá 100.000 metros cuadrados de días reparadas en las 12 comunas. 120 intervenciones en zona rural y la construcción en Morro Gordo de la Placa huella más grande, 904 metros de obra. Yo soy Gabriel Gómez, C8 en el tarjetón, el concejal de todos. Muy bien, volvemos. Segundo tiempo, segunda parte. Hablamos de lo que está pasando y lo que pasó en la fecha. 18 ya, don Jaime, se nos acabó esto. No, no, se acabó. Se fue ligerito, don Mauricio, muy ligerito. Muy ligero. La verdad es que el campeonato corrió de buena manera. Recuerde usted que los tiempos se estaban apretando justo porque los equipos están pidiendo su tiempo de vacaciones en Navidad, pero no pensamos nosotros que nos íbamos a quedar en vacaciones desde noviembre tampoco, la verdad. Yo sí esperé por lo menos que uno de todos, como siempre, nos dejara la fiesta hasta Navidad, pero fue muy crítica la situación este semestre para el eje cafetero. Usted hablaba del juego, Pablo. Hablaba de lo que tenía que ver con el juego ayer entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira. Medellín sigue mostrando que es uno de los equipos que mejor está jugando en Colombia, Mauro, pero no superó ni arroyó al Deportivo Pereira. Significado para mí que ese Pereira con suplentes, con rotación, con jugadores que a veces no son tan titulares, con jugadores que trataron de buscar y unos que no aparecieron, Mauro, porque el profesor Restrepo aún le sigue dando oportunidad a algunos jugadores que no han aparecido y que seguramente no aparecerán, pero ese equipo Deportivo Pereira para mí sigue compitiendo en la plaza que vaya, con el equipo que vaya. Me parece que es un equipo muy complicado, Mauricio, de superar y pasar por alto. Yo a Medellín ayer no lo vi superior, por más que sea el segundo en la tabla de posiciones y que tenga una nómina que es la que mejor rendimiento ha tenido en los últimos días. No lo vi ni lejano ni mucho menos del Deportivo Pereira. Mire, Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y entiendo y entiendo la situación del técnico. Entiendo que el técnico esté buscando cómo preservar a sus jugadores. Entiendo que el técnico esté en el tema de la Copa de la final Frencia Nacional, que todo parece indicar que va a ser en el Campín, que va a ser el juego de vuelta en el Campín. Ellos en Nacional incluso llegaron a pensar en Armenia y en Manizales como alternativas para jugar ese partido. Pero entiendo que la decisión final va a ser jugar en el Campín porque no pueden usar el Atanasio Girardot y entonces van a jugar en una plaza alterna y van a jugar en el Campín. Incluso alguien dio una idea medianamente loca de que jugaran en Pereira y que le dejaran solamente la tribuna, que le dejaran, o sea, que voltearan lo que pasó esta semana. Es decir, que los hinchas del Pereira se hicieran en Norte y que le dejaran la tribuna del sur a los del sur de Medellín. Entonces, usted se imagina el brinco que pegaron los hinchas del Pereira y la idea llegó hasta ahí. Ahí murió la idea. Pero pensando en eso, yo creo que el técnico ha dejado a algunos jugadores por fuera. Pero definitivamente, Jaime, cuando los jugadores que tienen, yo no sé si el ritmo o la chapa o el nombre o la mentalidad de titulares, van al campo, el tema es diferente. Entonces, una cosa fue el primer tiempo y otra cosa fue el segundo, cuando el técnico mandó a Juan Pablo Zuluaga, cuando el técnico mandó a Arley Rodríguez, cuando el técnico mandó jugadores que se sienten titulares. Y además, ese era un partido ya a esta altura del campeonato que puede significar muchas cosas, pensando en el torneo del año entrante, pero que al final no significa nada, porque el equipo está con la cabeza y con la mente puesta en otro lado. Como sería lo lógico, Mauro. Además, que eso no tiene nada de malo, ni está dejando tirada una obligación por la otra. Desde ese mismo partido se puede estar preparando lo que tiene que hacer en la final, Mauro. O sea, quitándole cargas a jugadores importantes, dándole ritmo a otros que apenas están recuperando. Rocky ayer ganó minutos, Jesu siguió ganando minutos. Entonces, Mauro, es pensar en lo importante. Sí. Balboa volvió y ganó minutos. Entonces, yo creo que ese tema, a mí no me parece mal, me parece que el equipo no jugó mal, que el equipo no hizo un mal partido, no fue una cosa terrible. Perdieron supuestamente ante el gran equipo del campeonato, que tiene un pendiente el profesor Alfredo Arias, y es jugar bien una final. Hasta ahora en Colombia ha hecho unos buenos torneos, ha hecho una buena fase de todos contra todos. Lo hizo muy bien porque el Cali de él jugaba muy bien, ese Cali de él jugaba muy bien, y llegó a la fase definitiva y no lo logró. Y Santa Fe, que no jugaba tan bien como el Cali de él, tampoco pudo cuando llegó a la fase definitiva del campeonato. Ese es un pendiente del técnico Alfredo Arias. Y ojalá con este Medellín que juega bien lo pueda superar, porque Medellín, la verdad, está jugando bien. Pero yo creo que el Pereira hay poco que reprocharle del partido de ayer. No, no, no. Usted hizo un partido normal y decente ahora. Decente, sí. Un juego presentable, o sea, vuelvo y le digo, o sea, superior no fue Medellín. La diferencia de la tabla es mucha. Estamos hablando del segundo, clasificado hace rato, de buscando los primeros puestos. Uno que está pensando más en Copa que otro. Pero yo le digo, Mauro, yo veo la buena intención de muchas cosas de las que pasaron ayer, tanto en el once inicial del Pereira, como en los cambios que fueron entrando durante el partido. Ahora, Mauro, hay jugadores que no aparecieron en Pereira y que no van a aparecer. Y hay jugadores que, como le digo, le dieron oportunidad, le intentaron con responsabilidad, sin responsabilidad, partidos importantes, partidos poco importantes. Y creo que quedaron en deuda con el técnico, más que otra cosa que les buscó tenerles en cuenta y no respondieron como debieron. Hubo muchos jugadores que recibieron muchas opciones y no las aprovecharon. Y que definitivamente no mostraron rendimiento ni charreteras para quedarse. Y eso será tema para otro programa, porque habrá que empezar a pensar que lo que va a pasar con el equipo del año entrante. Hay una cantidad de rumores por ahí que este sí, que este no, que van a desbaratar el equipo, que no lo van a desbaratar. Pero hay unos jugadores que definitivamente no están. Y va a depender mucho de lo que pase en este final, con lo de la Copa Best Play, también qué tipo de equipo forma el Pereira para el año entrante. Porque una cosa es tener la responsabilidad del repechaje de la Copa Libertadores y otra cosa va a ser no tenerlo. Son dos cosas diferentes. No todo cambia el panorama, cambia el panorama totalmente. O sea, una competencia internacional, como la Copa, así sea un repechaje, a tener simplemente que afrontar la liga para mirar, volver a buscar un cupo, cambia todo. ¿Usted qué sabe de lo del profesor Restrepo? ¿Se queda? ¿Se va? Porque es que el rumor más grande es ese. Que lo van a renovar a dos años, que tiene una cláusula, que no tiene cláusula, que ya tiene ofertas de otros lados. Yo creo que por ahí se puede empezar a desengranar un poco lo que va a hacer, va a desenmascarar mejor lo que podrá hacer el Pereira el próximo año. Mire, el técnico del Deportivo Pereira, lo que yo sé es que tiene una propuesta de los directivos del Pereira para quedarse con el equipo por dos años más. Que eso no lo han cerrado, ni lo han finiquitado, pero están trabajando juntos en el equipo del dos mil veinticuatro. Lo que quiere decir que hay voluntad del técnico en quedarse. Y el rumor más grande es que este interinato de John Bodmer en Atlético Nacional es para abrir el espacio para que llegue Alejandro Restrepo. Y esto que le voy a decir no me lo dijo a mí nadie, ni del Deportivo Pereira, ni del entorno de Alejandro Restrepo, sino de gente cercana a Atlético Nacional. Y me dicen que en Nacional no han pensado en Restrepo, que la verdad es que no han pensado en él. Que lo que están apostando hoy los dirigentes de Atlético Nacional es a Bodmer. Y que podría venir, que ellos no soltaron de una vez que Bodmer va a ser el técnico como para bajarle un poquito la temperatura. Entonces por eso dijeron que iba a estar encargado hasta diciembre. Pero que la idea es armar un proyecto alrededor de Bodmer y que por eso lo trajeron y que por eso apuraron la salida de Amaral. Entonces, no sé, la verdad, no sé. La verdad, ese es el panorama que yo tengo en cuanto a Restrepo. Y es que la gente del verdad quiere que se quede, que él ha tenido una buena receptividad alrededor de armar un proyecto para el año entrante. Yo no creo que ni los directivos ni el técnico sean tan poco serios de armar un proyecto para que el técnico se vaya. Sí, no, Mauro. Además, de lo que uno averigua, Pereira ya está pensando en la pretemporada, inclusive. Y la pretemporada es una pretemporada muy diferente a las que nos están acostumbrados los equipos en Pereira, o inclusive en el eje cafetero, porque están pensando en hacerla en gran escala. Hacer una pretemporada larga, una pretemporada inclusive por fuera en algunas ocasiones. Entonces uno dice, bueno, si ya están pensando en todo eso, si ya están maquinando, ¿qué podrá hacer entonces el inicio del equipo? Yo imagino que es que el profesor Restrepo en su cabeza tiene que por lo menos otro año más estará con el Deportivo Pereira, a no ser que llegue una oferta tal vez del extranjero que sea de esas imposibles de decir que no. Ahora, yo vuelvo y digo lo mismo que he dicho muchas veces. En Colombia es muy difícil que un equipo equipare en salario, en propuesta salarial, lo que el Pereira le paga a Restrepo. Es muy difícil. Muy difícil. Y creo que está cómodo porque yo siento que al estilo de Alejandro Restrepo, que ese estilo, ese estilo diferente de manejar los equipos como tal vez lo hacen en Europa, que el míster es el que el que delega y hace todo. O sea, ya cualquier decisión pasa por cabeza del míster, no como algunos en Colombia, que son los directivos los que escogen y le entrega para que se acomode. Digamos que acá han implementado muy bien ese nuevo estilo, el profesor Restrepo. Y eso seguramente lo hace sentir cómodo. Tampoco lo vería mal, Mauro, si llega una propuesta de afuera, donde diga, hombre, tengo que irme, no tengo nada más que hacer, es una propuesta diferente, es un equipo grande, es un equipo, yo qué sé, o sea, creo que que Restrepo ya cumplió con el Pereira. Lo que quiero decirle al hincha del Deportivo Pereira, que si llega a pasar eso es más que entendible, que una nueva oportunidad se le presenta por el Restrepo y él se vaya. Y yo creo que todo el mundo entiende eso. Yo creo que todo el mundo entiende eso. El técnico, los directivos, los hinchas, la prensa, yo creo que todo el mundo entiende eso. Entiende que que Restrepo algún día se va a tener que ir y que y que y que él ya tiene un espacio ganado ahí y que eso no lo va a quitar nadie. En la historia del Deportivo Pereira, el espacio de Ando Restrepo, nadie se lo va a quitar. Y yo creo que él también entiende eso, ¿no? Y creo que tampoco va a aceptar una propuesta cualquiera entendiendo no fallarle a la gente en ese espacio que se ganó. Hagamos la pausa y venimos porque hay que hablar del tema del Once Caldas, que está complejo, está complicado y que además es otro en el que el futuro todavía no provee una luz y hay muchas cosas alrededor del tema. Una pausa y venimos. Yo soy Gabriel Gómez, C8 en el carretón, el concejal de todos. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqirisky? Porque en Kisqirisky encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kisqirisky, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqirisky es el sabor que te gusta más. Fueron momentos felices, dichosos, bendecidos. Y no, soy muy feliz y he ayudado mucho en la construcción, que eso también, o sea, lo quería hacer. Y no, feliz, feliz cada momento, cada parte que le hacen a la casa. Manizales está en obra. Avanzamos en una movilidad sostenible con la línea 3 del cable aéreo, un transporte limpio, seguro y eficiente que promete reducir los tiempos de conexión. Nos atrevimos a empezar lo que ninguna alcaldía había hecho. Adelantamos la construcción de la PETAR, el proyecto ambiental más grande de la región. Avanzamos en la remodelación de la estructura ambareque más grande del país para convertirla en un gran centro cultural. Transformamos el Coliseo Mayor y el Coliseo Menor para competencias de alto rendimiento. Ambos escenarios no se intervenían hace más de 30 años. Remodelamos el Parque Laremillo, uno de los más grandes de la ciudad. Serán 12.000 metros cuadrados para el disfrute de todos los manizaleños. ¡Manizales avanza! ¡Vamos! Estas son las 5 cosas que hace un verdadero hincha por Pereira. La primera, es limpio y le gusta ver su barrio sin basuras en la calle. La segunda, no arroja los colchones, muebles viejos y escombros en las calles ni en las esquinas. La tercera, separa sus residuos en casa y trabajo para reciclar. La cuarta, no permiten que nadie de su entorno arroje basuras en la calle porque es consciente del trabajo que ellos hacen. La quinta, se siente orgulloso de nuestra ciudad y quiere que todos la vean linda. Y la ñapa, no critica, por el contrario actúa por el bien de todos y es un ciudadano consciente. Yo me pongo la camiseta por Pereira porque amo mi ciudad. Y si tú también la amas, comenta este video con la palabra hincha. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Don Ángel Patiño al Consejo, un amigo con experiencia. Don Ángel, Don Ángel Patiño, un amigo con experiencia. Don Ángel Patiño, un amigo con experiencia. Bueno, el once todavía está en competencia, pero hay una cantidad de cosas alrededor del equipo y sobre todo de quienes lo manejan en la parte técnica. Pedro Sarmiento volvió a ratificar que no se va a ir, que va a terminar el campeonato, que va a terminar su contrato. Y yo creo que lo de Pedro Sarmiento, aunque para mí, y usted recuerda que aquí en este programa lo dije varias veces, que había una muerte anunciada, porque con todo el respeto que me dio el profe Pedro, desde tiempos pretéritos las cosas no le caminan bien a donde va. Y siempre dijimos, el último antecedente fue que dejó al Unión Magdalena en el descenso. Él no estuvo sentado en el banco, pero él lo dejó en el descenso. Y un interinato de unos poquitos partidos con Atlético Nacional, porque él formaba parte del cuerpo técnico nacional. Es más, recuerde que él llegó al final. Sí, claro. Es más, el arriero se va y Pedro es el que queda encargado del equipo. Es más, que no se quedó bien visto porque Pedro llegó por el arriero. Claro, y llegó al final. Llegó al final de cuando el título del arriero. Él no estuvo desde el comienzo. Él llegó al final y dirigió creo que tres o cuatro partidos en Nacional. Y pues digamos que no le fue mal, pero tampoco fue su equipo. Y no era cuestión del otro mundo pensar en que Pedro Sarmiento no era el hombre para eso. Pero también dijimos a lo largo del campeonato que no era ninguna solución sacar a Sarmiento y traer agua. Y hoy creo, hoy creo y ratifico, Jaime, que sacar a Sarmiento será como sacar a Dorte. Sí, 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 sabe que no está, no estamos lejos. A ver, estos programas están hechos para que cada uno ponga su punto de vista. Y últimamente estamos como concordando mucho. Pero es muy evidente todo lo que pasa. Estos se pusieron de acuerdo, pero es que hay situaciones que son demasiado lógicas y hay situaciones que son indefendibles desde cualquier punto de vista. Y por ejemplo, este tema de Once Caldas, Mauro, era un tema que nosotros tocamos mucho, que sí, como usted dice, nosotros hacemos parte del engranaje. Que erramos o no, estamos demasiado metidos y inmiscuidos en todo lo que pasa con los equipos del eje cafetero, afortunadamente para nosotros, ¿no? Estar bien enterados, estar cerca, saber qué es lo que pasa en el entorno de él. Pero sabíamos que el rendimiento de Once Caldas era bueno en un principio, pero que después las formas no cambiaron, que era lo que siempre se habíamos discutido. Si las formas iban a cambiar y con ello, pues los resultados que iban a llegar no cambiaron. Consecuencia, lo que pasó con Once Caldas. Yo insisto, Once Caldas no salvó el año, Mauro, no salvó el descenso. Lo salvaron los otros equipos que hicieron una tarea demasiado mal, más mal que Once Caldas. Once Caldas tenía que haberse clasificado entre los ocho primeros para haber dicho, hey, yo salvé el semestre. Porque tal vez el profesor Pedro Sarmiento pueda decir ahorita, vea, no los dejé descender. Acá la primera obligación era no descender. Sí, era no descender. Esa era la meta. Pero con el respeto del profesor Sarmiento, el rendimiento me parece que no es así. Me parece que es que los demás hicieron la campaña demasiado mala, Mauro. Con una campaña un poquito buena o regular de Huila o de Once Caldas en ese momento estuviera mejor dicho. Es que depende de los demás, depende más de los demás que de Once Caldas. Mire, es tan cierto eso, es tan cierto eso que hoy, hoy el Once Caldas no está salvado. Sí, sí, es cierto. Porque a hoy Huila, que eso es muy poco factible que pase, pero las matemáticas dicen que si hoy Huila, que si hoy Huila gana los partidos que le faltan y el Once Caldas no gana por lo menos uno. En el supuesto de que Huila gane los tres partidos, el Once Caldas tendría que ganar uno de los dos que le faltan. Y uno con la manera de ver jugar al Once ve muy poco factible que el Once le vaya a ganar a América o a Santa Fe, que son los dos que le faltan. No, no, ese partido del jueves, Mauro, es un partido bastante complicado para el hincha, para el entorno, para todo lo que vive en Once Caldas. O sea, no es ni motivante, es totalmente una presión absoluta la que vive en Once Caldas. Me acordé del patrullero, que en una de sus apariciones, José Arley Arango, el patrullero, nuestro colega y compañero y amigo muy querido de Manizales, que sale y dice, tengan miedo, tengan mucho miedo. Ese partido, ese partido es de miedo. Ese partido es Halloween, ese partido es Halloween. Ese partido, como está jugando América y como está jugando el Once, es de miedo para la gente del Once. Total, total, sin duda. Entonces, mire, el panorama es el siguiente, don Jaime, el panorama es que hay una discusión entre los accionistas del Once respecto del manejo del equipo, de la manera como están manejando el equipo. Que esa discusión de los accionistas del Once habla de que tienen que haber unos cambios en el equipo y que el primer cambio que ya se dio fue la salida de Fernando Dorti. Que no soluciona nada. Que no soluciona absolutamente nada. Y que en ese vaivén de cosas están buscando a alguien que sea alrededor de lo que tiene, o que pueda reunir las ideas de los dos. Porque inmediatamente salta a la palestra el nombre de Felipe Paniagua, que es del agrado del señor Jaime Pineda, pero que no es del agrado de Tulio Mario Castrillón. Entonces, se descarta a Paniagua. Y hay que buscar quién. Incluso hay algunos rumores que dicen que están buscando quién asuma la presidencia del equipo. Y que Tulio Castrillón estaría dispuesto a irse. Pero ahí hay un tema ya, aparte de ese, que es el tema deportivo, y es el tema de Hernandarío Herrera. Porque Hernandarío Herrera firmó un contrato con unos temas especiales, porque Hernandarío Herrera, como hemos dicho mil veces, tiene todo el derecho a quererse pensionar, y él se quiere pensionar. Entonces, él está en un periodo, que se llama el periodo protegido por la pensión, en la que a él no lo pueden sacar, no le pueden cancelar el contrato. Y después hay una cantidad de cosas alrededor de jugadores, de cómo armar el equipo, de las presiones externas. En fin, hay una cantidad de cosas alrededor del once que yo lo veo... ¿Quiere que le diga una cosa, Jaime? Yo veo el tema del once más enredado incluso que del Quindío. Porque en el Quindío, si lo hacen mal, por lo menos la determinación la toma uno. Sí, claro, claro, claro. No hay decisiones de uno y listo. Gusta a lo que le guste, no le guste. Se toma una determinación y todo el mundo tiene que ir por ahí. Y se acabó el problema. En el once no. En el once la información que yo tengo es que los dos socios principales, que son Jaime Pineda y Tulio Castrillón, están en este momento andando en veredas distintas, y entonces eso complica aún más la situación. Mucho más el tema. Yo no le veo panorama cercano al once para salvarse, no. Y otro tema que no es para menospreciar ni mucho menos, es que hay que responderle a esa hinchada. Yo no digo que el Alquindío no. No, a todas las hinchadas hay que responderle. Pero es que si hay una hinchada fiel, o una hinchada que ha bancado, digan los argentinos, en los momentos duros a su equipo, es la hinchada de los Once Caldas. Esa hinchada de más de 11.000 abonados cada semestre, 12.000, 15.000 abonados, cuando las cosas no van nada bien. Pues Mauro, hay que responderle de verdad a esa gente que aporta, porque ese es el verdadero aporte del hincha hacia el equipo. Puede que los patrocinadores pongan su plata, que la televisión ponga su plata, pero hay 11.000 personas o 12.000 personas que pusieron su plata para el equipo, Mauro, para el funcionamiento del equipo. Y hay que responderle a todos, sí, son 50.000 o los que quieran, pero sobre todo esos 11.000 que nunca han abandonado ese equipo Once Caldas. Es que nosotros no han tocado las peores campañas de Once Caldas en los últimos años, y siempre hemos visto el estadio por ambiente de fútbol cada que juega Once Caldas. Entonces, también hay que responderle a esa gente. Y esa gente presiona, y esa gente apura. Sí, claro. Y entonces el tema ahí se complica un poquito más. Don Jaime, le agradezco. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un feliz resto de día. Y esperemos que el miércoles en Manizales el tema no sea muy complejo. Esperamos que también que Don Roswell mañana, después de su lunes del zapatero, nos acompañe. ¿Qué cosas, no? Yo no lo entiendo. Esa es de las cosas que tampoco van a tener en el fútbol. Hay cosas en el fútbol que no tienen explicaciones. Esa es Don Roswell. Después del domingo, el hombre da el descanso. Cuando el lunes tenemos que hablar de todo lo que pasó en la fecha seguida. Pero bueno. Así se creó. Ya llegan a un nivel en que ahí sí es cierto que hacen lo que les da la gana. No se agite mucho. Mucho cuidado con el soroche, don Mauricio. Eso es cierto. Eso existe. Hace rato uno vive en Bogotá, entonces no se agite mucho. Llévela con su avena porque las cosas allá en la altura son diferentes. Nos vemos mañana. Un abrazo. Feliz día para todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.